Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Desagrego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Hay que estar tu voz Y dejar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, oh, oh Gracias por ver el video.